Trabajadores del hospital de campaña de IFEMA están denunciando que les falta material de protección, aseguran que hay caos, que la organización es pésima y que los vestuarios están prácticamente hacinados. Los trabajadores denuncian que la situación es caótica y que les faltan cosas esenciales. Denuncian hacinamiento en los vestuarios en los que no se pueden respetar, dicen, las medidas de seguridad. Hay dos vestuarios muy pequeños, además están lejísimos de los pabellones a donde tienes que ir a trabajar. Como si estuvieran en una piscina.